Música Llegaron los choclos Los choclos de Urubamba, Cusco Los choclos más grandes del mundo Gracias a mi cuñada Marlene Vamos a abrir la encomienda Han demorado algunos días en llegar Pero veremos como están los mejores choclos Acá saco un choclo Ya tiene varios días que se ha estado trayendo Pero vamos a ver Esto se llama choclo Miren, que maravilla Coloradito, ¿no? Coloradito Miren, que rico Que belleza Bueno mi gente, ya lo saben Este es de mi cerro, Palmundo Y lo prometido es deuda A nuestros suscriptores Que les gusta la comida peruana En esta oportunidad cusqueña Un plato muy típico Un rocotito relleno Bueno, para limpiar rocoto O digamos de venar y despepar Ya saben el secretito Un poquito de aceite Chorrito en la mano Un poco Hasta mucho todavía Porque solo es una gotita Se pueden poner Se pueden poner guantes Si desean O si no Ponerse una bolsa plástica En este caso El turquini de verno y de frida Un poquito de aceite en la mano Ahora Los rocotos Que se tienen que escoger Son más o menos Como la forma de una tuna No tienen que ser chatos Como este Así tienen que ser Medios alargaditos Para abrir Se abre con el cuchillo Un cuchillo más o menos filudo Así Le hacemos Una incisión Un chuzo Y acá Como una T Ahí Esto va a permitir Que se aperturen Como pueden ver acá Bien Y acá Con una cucharita Vamos a sacar Las venas Y las pepas Ahí 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 va el venón Para Percy Zanka Sin necesidad de romper Las paredes del rocoto Van desvenando Ahí ve No va cayendo Colgan la pared de arriba Así Ahí ve Venga a hacerlo también Con un cuchillo Si quieren Para mí más fácil Una cucharita No sé No sé No sé Cuán picante Les guste Si les gusta Más picante Pueden dejar Las venas Pero como A mi familia Le gusta regular No tan picante Porque Sé que Lo picante También inflama Depende de cada quien Personas que ya están Acostumbrados A que les pique De ingreso Y de salida Pero ahí está Bueno La última Es así Bueno acá quedan Unos cuantos Ya está Y es así como queda El rocotito limpio Para ser llenado Después Así vamos a hacer Más o menos A ver cuántos hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 rocotitos rellenos Para disfrutar En familia Acá tenemos Unas arvejitas Lo que vamos a hacer Va a ser Hervirlas Con un poquito De sal No más ¿Cuánto hay acá? Un kilate Creo ¿No? Un kilazo De arvejitas Ah ya Ahí le echamos Un poquito de sal Muy tacaño Creo Un poquito más Ahí Dejamos que esto hierva Una vez que rompen Hervor Sus zanahoritas Otro pilate Y acá En esta agüita Vamos a ir haciendo Los choclitos Aprovechar el tiempo Los mejores choclos del mundo Directamente de Urubamba City Cusco, Perú Unos choclitos Bien dulcecito Rico Y eso se le agrega azúcar El que quiere El que no quiere Así no más No echas una pizquita De azúcar Queda dulce Rico Y el agua Que sobra Te lo tomas Te lo guardas Y te lo tomas Bueno para los riñones De gastarte A limpiar Buenazo Vamos Un cuartito De maní Vamos a tostar Un mojito de barro Claro Como si fuera canchita Bien tostadita A todo bajo ¿No? A todo? Sí, bajo O medio Si quieres Depende De cuánto tiempo Quieras que esté Acá tienes que estar Moviendo Moviendo Constantemente Para que no se queme Una vez Que ya haya roto En hervor Ponemos Nuestras zanahoritas Este es porque La arvejita Es más dura De cocer Para que quede Más suavecita Así es ¿Cuánto rato Va a estar acá? Hasta que veamos Que esté cocido Unos Depende del fuego A fuego alto Quince minutos Aproximamente Diez Vamos chequeando ¿Te comes una? Claro La prueba Esta es la carne chancho Que va a ir dentro Del rocoto Vamos a retirarle El cuero Porque Por dos razones La primera Es de que es muy duro Entonces Va a ser difícil De comerlo Y la segunda Es de que pensamos Hacer un frejol Con arroz Y para el frejolito Va a servir Este cuero Aquí nada Se desperdicia Todo se utiliza Entonces Necesitamos Pedacitos Pequeños Más o menos De este tamaño Así pequeños Para cada Rocoto Entonces Todo podemos cortar Darle forma Y hacer Para el relleno En cuadraditos Vamos a hacer Para mostrar Un poquito Nomás Para que vean Es el tamaño Ideal Así Eso va a ser Para aderezo De los rocotos En el interior Va a ir Y se usa Carne de chancho Porque es más suave Y más o menos Tiene la textura De los otros Ingredientes Que lleva Arvejitas Habas Zanahoria Porque Si usamos Otra carne Es un poco Duro Como pueden ver Acá el maní Ya Ya está Ya se nos está Por quemar También Por querer firmar Miren Ese manisito Claro No tiene que estar Muy oscuro Así nomás Si porque Si lo hacen Si lo queman O sale muy oscuro Va suelto Un sabor medio agrio Entonces A este punto Está perfecto Para los rocotos rellenos Ya miran Nuestras verduritas Ya están Ya Como sabemos Porque hemos probado Y ya la sonorita Está suave La arvejita también A este punto Lo sacamos Con cuidado No se vayan a quemar Que rico Se ve Claro Un colorcito No ha perdido El color No Qué buena verdura Como ven El manícito Está de tostadito Así Así este colorcito Está bien Así como este Bueno Este ya se quería pasar O para pelar Agarramos un cernidor Que no sea No el colador De malla Sino Un cernidor Que tenga huequitos Por ahí Por ahí Echamos Nuestro Nuestro Lidita de barro Especial Para Tostar Acá Tostamos Aquí No tan Al puna No tan fuerte Ligero Nomás Ahí van Cabiendo Las costaritas No cabe Ni un maní En esta agüita Hervida Vamos a echar Un poquito De sal Un poquito Más Dos cucharaditas Aproximadamente Chicas Y Una cucharada Grande de azúcar Un poquito Más Ahí Ahora vamos a echarle Nuestros rocotitos Los rocotitos Tienen que echarlos Juntos Para que no se sientan Juntos Varios a la vez La cosa Acá es que Deben dejarlo hervir Rápido Unos Cinco minutitos Aproximadamente Porque si no Se les va Volver muy blando Y se va a deshacer Solo Se va a romper Esto solo es para Quitarle El picor Y darle Un poco de saladito Un poquito de dulce De ahí Tapamos Cinco minutitos Cinco minutitos Aproximadamente Cinco Siete Hay que ir viendo Y esto Ya está ya Así Una hervirita Rápida Nomás Cinco minutitos Cinco minutitos Ahí queda Ahí a retirar Sí Acá En un escurridor Lo retiramos Tiramos el agua Y a rellenar Nuestros rocotitos Este vidrio Es como tú Como yo No te hagas Jejeje Inflado 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 el maní el maní tiene que estar bien molido este maní está pelado al 98.5% más o menos tiene que estar un poco más molido que el maní como el pepian de cuy que tenemos en el penúltimo capítulo de esta novela esta edición de Miserro para el Mundo así bien molido bueno ya conseguí la textura perfecta para el para el relleno el rocoto relleno va a quedar riquísimo este es un plato de Miserro para el Mundo espectacular echamos un poco de aceite el aceite ya está caliente pasamos a echarle la carne con cuidado con cuidado un poquito de sal una una es ninguna dos es una comino cantidad vamos a ver frito y está frito nuestro chanchito rico bien rico da ganas de comerlo así solo pero hay que terminar le pasamos todos los chanchitos hagamos más rápido sacamos todo esto que ya está ya está aderezado entonces volvemos al mismo sitio necesita un poquito más de aceite por precaución y es suficiente procedemos a echar el ajo un trajillo la cebolla un poco de rechazo para que se vuelva colorado lo que estás haciendo que es ablandar un poco las cebollas si que se que suelte un poco su jugo la cebolla que se dore que se cocine y que agarre sabor tenemos que echarle un poquito de sal suficiente ya vamos mucho siempre el faltable comino ahora que está todo listo se echan las arvejas y la sanabora la arveja y la sanabora la sanabora Las carnecitas, el chancho. Aumentamos el maní. Mezclamos para que se distribuya todo de manera uniforme. Tenemos listo el relleno del rocoto. Siguiendo la receta tradicional, abrimos cada rocoto. Tiene mucha agua. Y le ponemos un poquito de sal al interior. Es un truquito que por ahí mi abuelita me enseñó. Que en paz descanse. Abuelita, si me estás viendo, disculparás que revele tus secretos. Íntimamente guardados. Todos decían, ¿por qué te sale rico el rocoto? Y no sospechaban que era este procedimiento tan simple. Echar un poquito de sal. Sal de maras. Porque otra sal no le da tan rico sabor. Así se hace. Vamos a llenar los rocotos. Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos una cantidad buena. Bien, taipa. Bien, taipa. Así. Ajustamos un poquito. Pero calculando para que no reviente. Y así. Acomodamos. Después. Ya le vamos a sellar. Su emponchadito, ¿no? Este lo rellenamos. ¿Qué tal les parece? Está bien, ¿no? Bien rico se vea. Parece para Halloween. Halloween, Halloween. Y si te sobra esto. Entonces es unas torrejitas. Riquísimas. Ya vamos a decir. Hacemos todo esto. Ahora, para hacer el emponchado. Vamos a hacer con cuatro claras. Acá vamos a separar las claritas. De las yemas. Con cuidado. Y rompimos el huevito. Ahí. Nuestra yemita. Y así procedemos con todos los huevitos. Y nuestra yemita. Otro lado. Las yemitas. No las boten. Las yemitas las vamos a usar para mezclarlo con la harina. Ahorita ya van a verla. Primero hay que batir esto. Nuestras claritas. Lo batimos. A punto nieve. Que emponche. Pueden hacerlo con un tenedor así. O ya también. Con una batidora. O más pro. Con esto. Así. A este punto. Nuestra clarita. Ya está ya. A este punto ya está. Así tiene que estar. Le echas azuquita al limoncito y te lo comes. No mentira. Este es para el emponchado. Ahora vamos a proseguir con las yemitas. Con las yemitas. Acá echamos nuestra harina primero. Un recipiente. Harinita. Hay una taza aproximadamente. Hacemos un huequito. Nuestras cuatro yemitas. Otra yemita. Una cucharadita. De polvito para hornear. Ahí será. Cucharadita. Y. Agüita. Un chorrito. Ahí vamos a ir hirviendo. No tiene que quedar muy espeso. Acá vamos mezclando. Con la mano bien limpia. Ahorita vamos a seguir mezclando. Vamos echando nuestra vuelta. Poco a poco el agua. Y tienen que removerlo bien. Porque no tiene que quedar grumos. Nada. Removemos bien. No tiene que quedar muy aguado. Ni muy espeso. Esta consistencia. ¿Por qué? Porque falta todavía echar nuestras claritas. Nuestras claritas. Ahora sí. Vamos echando nuestras claritas. Para que emponche. Para que salga bonito. Echamos poquito. Y vamos moviendo. Suave nomás. Sin maltratarlo mucho. Queremos que nuestra harina coja aire. Por así decirlo. Nuestra masita. No la harina. Ahora vamos a emponchar. Estos ricos. Miren. Esta masita. Le echamos salsita. No se vayan a olvidar. Un poquito nomás. Probando. No tiene que estar muy salado. Acá en todas sus heridas. Le echamos. Bien. Bien. Ponchadito. Un poquito más todavía. Ahí. Para que tenga harto. Y. Esto. Tiene que ir de frente al aceite. Ahí. Con cuidado. Sin temor. Ahí le echamos. En su espaldita. Media cucharita. Más o menos. De masita. Un poquito más. Es generoso con el emponchadito. Vamos a echar. Emponchadito. Acá en la abertura echamos. En toda la abertura. Una cantidad generosa. A nosotros nos gusta con harto emponchadito. Ya depende de ustedes. Si quieren le echen un poquito menos. Un poquito más. A nosotros nos gusta así. Sin miedo. Se jalamos un poquito más allá. Porque no se pegue. A ver que tal le está. Está quedando. Está quedando. Y así procedemos con todo nuestro robotito. Igualito. Más rápido. Un poquito. Así. Un poquito más. Ahí está. Sin miedo. Ahí. Bonito. Y le echamos un poquito en su encima. Para que el emponchado se pegue. Tenemos que darle su vueltita por todos los lados. Salga bien frito. Bien rico. Que rico. Mira. Mira esta belleza. Un ponchadito. Bien rico. Escurrimos bien su aceitito. Mira. Rocotito. Rocotito. Belleza. Cayota. Agarramos de la colita. Mira que rico rocotito. Calma. Cap hearts. Y� 어차. Y�. ¡Gracias! 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 Y ya quedó este rico rocotito relleno cusqueño ¡Que rico! Preparado con mucho cariño por mi papa, por Frank, por mi también mi mamá que aporta bastante conocimiento con todo el cariño del mundo para ustedes es la hora de probarlo, a ver que tal a ver, mira ese emponchadito, que rico por donde empiezo esta papita que se ha reventado que rico a ver por acá por el pelado no le digas mira el rellenito carnecita vamos a ver que tal pica a su salud que rico pica o no pica un poquito esta rico y si te pica para bajarla un poquito de papita la papita el producto bandera agrícola del perú delicioso yo creo que me lo voy a terminar buenísimo con semponchadito lo máximo y este choclo directamente de urubamba choclazo 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 no te gusta mentira bueno bueno amigos espero que esta presentación de este plato la preparación y todo el procedimiento hecho haya sido de vuestro agrado esto es algo típico de la zona cusqueña que presentamos para todo el perú y para todo el mundo si les ha agradado pongan like suscríbanse hagan vuestros comentarios besenme también y un agradecimiento particular para Marleni que nos ha enviado estos choclos maravillosos gracias tía te queremos gracias Marleni gracias